Buenos días, agradezco a los medios de comunicación presentes. Esta conferencia de prensa obedece a que desde algunos meses he venido acompañando a las comunidades indígenas en el Estorizabal. A que hay una violación de derechos humanos flagrante. Es lamentable de que las autoridades no estén tomando en cuenta a las legítimas autoridades indígenas y que se verán afectadas debido a la minería. Esto es preocupante, es indignante, pero por sobre todo es evidente el favoritismo que hay entre las compañías rusas. Porque se les sigue favoreciendo en estas consultas que no deben de darse, en estas consultas donde no están tomadas en cuenta las verdaderas autoridades. Y por ende hay violación de derechos humanos. Buenos días, como abogados que acompañamos a las comunidades indígenas afectadas por la minería del Estorizabal. Denunciamos públicamente que el día de hoy el viceministro Oscar Pérez convocó una pre-consulta a puerta cerrada en Puerto Barrios y Zabal, ni siquiera es en el Estor, donde excluyó a las legítimas representantes de las comunidades y tuvo por acreditada un pequeño grupo que está cooptado por la municipalidad estatal y dirigido por un señor llamado Romer Reyes, que es un operador de las empresas en este lugar. El ministro de Energía y Minas está haciendo una interpretación errónea e ilegal de la sentencia, está dando por válida un estudio que hizo una entidad privada en el que suponen que únicamente deben de consultarle a una cierta cantidad de comunidades radicadas en un área de 6 kilómetros cuadrados, sin tomar en cuenta la influencia indirecta que va a tener en todas las comunidades. El día de hoy, entonces, se están reuniendo de forma secreta, dejando fuera a todas las comunidades, este es un hecho ilegal, esto obedece únicamente a la premura que quieren darle a la consulta, dejando fuera a las legítimas representantes, porque hay presión de los rusos sobre el Estado de Guatemala. Nosotros exigimos que se haga un estricto cumplimiento de la sentencia, vamos a interponer las acciones legales por la discriminación que se está cometiendo en contra de los legítimos representantes. Exigimos que se impongan los derechos humanos por sobre los derechos económicos que están siendo protegidos por el Estado de Guatemala en el interés de los rusos. Eso es lo que queremos anunciar el día de hoy. Es a través del Ministerio de Energía y Minas lo que están entregando ya es la explotación minera, en el Store Izabal. Eso es lo que están definiendo en este momento, cómo esto pasa sin que se haga la consulta previa, libre e informada, y con la participación legítima de representantes comunitarios del Store. Abogado, dos preguntas. Este tipo de reuniones se están haciendo en hoteles privados. La de hoy es en Amatique Bay, que es un hotel carísimo, con recursos del Estado. Y la segunda es, ¿qué implicaciones tendría el ministro que ha intentado evadir citaciones, interpelaciones, y el negocio de empresas mineras y la acusación contra el presidente por la alfombra de dinero? En principio, lo que hemos alegado en muchas ocasiones, se están convirtiendo la consulta en un mero trámite. No es ese proceso de diálogo participativo donde puedan estar las comunidades. Se lo están haciendo en forma privada, en un hotel totalmente lejano al Store. Lo que evidencia es que lo único que están haciendo es cumpliendo con los compromisos que tienen con los rusos, y esto evidencia más los compromisos que Amatique tiene, los compromisos oscudos que tiene con estas empresas. Es importante mencionar que dentro de las acciones que se están llevando a cabo, dentro de la consulta de la minera TGN, lo que está realizando el Ministerio de Energía y Minas es garantizar la ilegalidad de los actos por medio de las acciones que está realizando y propiamente la reunión de hoy, que lleva como título pre-consulta por la minera TGN o FENIX. En ese sentido, es importante recalcar y mencionar que el ministro y el vice ministro de Energía y Minas están usurpando funciones, se están atribuyendo también condiciones que no les competen y en ningún momento ha estado escrito que ellos tienen facultad para determinar quiénes sí y quiénes no son autoridades indígenas o representantes de las comunidades. Para el día de hoy fueron convocados únicamente seis representantes de comunidades. Esta situación deviene a que automáticamente también el ministerio realiza un estudio en donde dice que de los 278 kilómetros de influencia que tiene la minera, únicamente seis se van a ver afectados. Y por ese número es que únicamente se convocan a las supuestas representantes de esas seis comunidades que ya lo mencionaba mi colega, están siendo o han sido cooptadas por la municipalidad de El Estor y a un lado de ello, pues entonces vemos cómo este estado que ha sido siempre represivo y contra de las comunidades nuevamente vuelve a hacer uso de esa cohesión que tiene mediante estas atribuciones que se están realizando sin ningún tipo de consentimiento por parte de las comunidades de El Estor. Muchas gracias. Es visible entonces, si queda en evidencia que si hay una consulta en un hotel alejada del área de influencia donde se verá afectado, es evidente de parte de quien están las autoridades del ministerio. Es evidente que si se hace una pre-consulta alejada del área que será afectada, es evidente el lado de quien está y es evidente también a los intereses de quien responde el gobierno y los ministros de Alejandro y Amatello. Si miras con...